La palabra me ha acompañado para comunicarme y ahora me acompaña para incomunicarme. Ahora no me interesa comunicarme. La palabra, el escritor se cierra sobre mí mismo y yo me quedo dentro de mi propia escritura. Yo no escribo poesía de poeta, a mí no me interesa la poesía de poeta. A mí me parece un cursi, Malarmé. Y yo hablo de Malarmé muy bien y conozco mejor que nadie a Malarmé. Y tengo unos estudios de montaje del CUB, del golpe de dados de Malarmé. A mí me interesa la estudios de Malarmé, que vienen ya de William Blake y demás. Las teorías de él, 50 años antes, las teorías de él sobre la incorporación del espacio, del soporte, con el texto y demás. Eso me interesa, normalmente, pero no me interesa mucho a mí. Me hace que ser un saranico, un señor, una crucilada y tal. Pero bien, ahí podemos ver, los mozos. Pero bien, no me interesa la poesía de poeta. No me interesa, voy a hablar de los amaneceres. No me interesa absolutamente nada. Ahora, si tengo que decir una cosa y hablo de amanecer, pues sí, hablo de amanecer. Y puedo decir cosas hermosas en metáforos para el amanecer. Pero escribir poesía para hacer poesía, no me interesa nada. Yo escribo por economía de lenguaje, ya les he dicho. He pasado de la escultura cara, lenta, que es un monstruo. Para formarse una, para saber esto, que es una delicia. Una cuartilla en blanco. Perdón, me golpear y escuchar. Preguntar si uno está ahí, ¿no? No estoy fuera. Y aquí dentro estaba. Hay un trascender. Yo, por ejemplo, jamás me he reído de ninguna poesía, por muy cursi que pueda parecer, jamás. El lenguaje, la palabra en la poesía es sagrado. Es como se originan los lenguajes también, poéticamente, que son las personas sagradas. Pero yo nunca me he reído de una poesía mala. En cambio, de una prosa buena, que veo que ha sido corregida 30 veces seguidas, me río, me suelo reír. De las prosas se puede reír uno. De la poesía no se debe reír. Nadie, aunque sea mala la poesía, es un lenguaje, es una dirección del sentimiento, es una búsqueda, es algo sagrado. Se toca a Dios en el noroeste. ¿Qué? ¿Qué? El lenguaje, 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 el